Un paparazzi murió atropellado esta madrugada cuando intentaba fotografiar a Justin Bieber. Una patrulla de tráfico había detenido el Ferrari del cantante en un boulevard de Los Ángeles. El paparazzi se acercó para tomar fotos y cuando volvía a su coche murió atropellado por otro vehículo. No se sabe si Bieber estaba dentro del Ferrari.